Para enlazar la emisora con el receptor, necesitamos el lazo, conectamos el lazo, conectamos el lazo, conectamos la batería, la luz parpadea, la luz intermitente, encendemos la emisora pero manteniendo pulsado este botón. Y cuando lo hagamos, esta luz se tiene que quedar fija. Ya está fija, ya está enlazado. Ahora el proceso de pintura está terminado. Soltamos el botón trasero y tendríamos, por último quitamos el lazo. Ok. Ok. Ok.